Hola que tal amigos de Fácilmente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Información Util El día de hoy vamos a ver un video bastante interesante Y se trata sobre como comprar en la página de falabella.com.com Vamos allá Para comenzar en la parte superior izquierda Tenemos las tres rayitas que nos dice categoría Y allí nos vamos a ir en este caso a tecnología Para este ejemplo vamos a realizar la compra de un televisor Así que la ruta es tecnología en la categoría de TV Y nos vamos a televisores Una vez allí nos vamos a encontrar con todos los televisores en venta Y en el lado izquierdo todas las opciones de filtros que tiene disponible la página En este caso vamos a usar el filtro de marca y vamos a filtrarlo por la marca LG Aquí el televisor que vamos a seleccionar pues es este Una vez seleccionado podemos entonces entrar a ver todas las características Fotos, imágenes y acercamientos que la página nos ofrece También podemos encontrar todas sus especificaciones y también si tiene comentarios O alguna puntuación Aquí vamos a encontrar entonces con el nombre completo del televisor Su respectivo descuento y su precio final Que en este caso es 1.539.900 con disponibilidad despacho a domicilio Para continuar le damos en agregar a la bolsa Y aquí nos van a salir productos agregados a la bolsa de compra Aquí tenemos entonces algo que nos ofrece la página El cual es la garantía extendida Aparte de la garantía que ya trae el fabricante Puedes comprar una garantía extendida por un año, dos o tres En este caso pues seleccionando cualquiera de estos botones Lo puedes agregar al carrito, al valor del televisor Igual vamos a darle en no gracias y ver bolsa de compras Aquí nos vamos a encontrar con el producto que acabamos de agregar Luego aquí nos van a salir todas las opciones de pago que maneja la página Y luego ir a comprar Aquí vamos a ingresar nuestro email Y le damos en el botón Aquí escribimos nuestro email Y luego le damos en el botón continuar Una vez agregado entonces vamos a seleccionar los siguientes datos Departamento, ciudad y barrio Para este ejemplo vamos a utilizar la ciudad de Medellín Aquí tenemos entonces las opciones de despacho Despacho a domicilio o retira tu compra Pero en este caso no se encuentra disponible Ya que es una promoción netamente online A través de la página de falabela.com.com Aquí vamos entonces a digitar la dirección Y también alguna indicación como piso, departamento, conjunto, oficina o condominio Luego le damos en ingresar dirección Y aquí nos va a dar una opción de rango de fechas Dentro de que rango de fechas deseamos que nos llegue este domicilio Y pues este tendrá un costo de $15,990 Aquí tenemos la opción de si desea agregar alguna instrucción adicional Y por último ir a pagar Entonces vamos a darle en el botón continuar Aquí nos va a mostrar todos los medios de pago En este caso por defecto nos muestra la CMR de falabela Pero nosotros vamos a realizar el pago con tarjeta de crédito Así que la vamos a seleccionar Y una vez seleccionada nos va a pedir entonces los datos Como número de tarjeta, mes y año de vencimiento Y el código que se encuentra en la parte de atrás de dicha tarjeta Una vez llenada toda la información Vamos entonces a dar en el botón de usar esta tarjeta Una vez termine de agregar nos va a salir este mensaje de tarjeta ingresada exitosamente Una vez ingresada la tarjeta nos va a pedir el número de cuotas Ya la seleccionas a lo que necesites Y por último tenemos los datos personales Así que los vamos a llenar con nombre, apellido, correo electrónico, número de cédula y número de célula Una vez lleno todos los campos La vamos a entonces a dar en la opción de acepto los términos y condiciones Y luego en el botón ingresar tu orden Aquí por último entonces ya nos va a mostrar Recibimos tu orden, gracias por preferir falavella.com Estamos procesando tu solicitud Confirmaremos tu orden y enviaremos la factura Tu orden será enviada a la dirección ingresada Aquí en los pasaditos es el número de orden Y que también nos mandarán los detalles al correo que nosotros ingresamos Si quieres ver más puntualmente las órdenes Le damos en el botón ver mis órdenes Y así de fácil puedes comprar en la página de falavella.com.co Y así de fácil también te puedes suscribir a nuestro canal, darle me gusta y compartirlo Con las demás personas que les pueda interesar esta información Nos vemos en un próximo video, chau chau